En declaraciones a la prensa que formuló ayer el fiscal Nisman dijo textualmente yo vengo insistiendo que el objetivo y lo que trato y que lo que trató Argentina y lo mantengo absolutamente fue bajar las circulares rojas de Interpol. Yo ya ayer dije que Nisman mentía. Hoy a la mañana me comuniqué con quien fuese Secretario General de Interpol desde el año 2000 hasta el año 2014, el señor Ronald Noble porque quería informarle lo que estaba sucediendo en la Argentina y las difamaciones que estaban ocurriendo sobre la relación de Argentina con Interpol. El señor Noble me dijo que estaba informado por los medios de prensa internacionales que no podía creer lo que había leído, sobre todo el ataque hacia la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner y me envió el siguiente correo electrónico que quiero leerles. Estimado Ministro Timerman, buen día. Ahora, escribo para dejar en claro su posición y la del gobierno argentino en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al atentado terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA que mató a 85 personas e hirió a cientos más. Mientras era Secretario General de Interpol, en cada ocasión que usted y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al caso AMIA, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes. He dejado claro a usted oralmente y posteriormente por escrito que Interpol dio la bienvenida a todos los esfuerzos de Argentina e Irán para cooperar en el caso AMIA. Usted pidió que Interpol exprese por escrito si las notificaciones rojas se mantenían sin cambios, válidas y vigentes. El 13 de marzo del 2013, el consejero general de Interpol declaró inequívocamente por escrito que la validez y la situación de las notificaciones rojas no se vieron afectadas. Usted pidió que Interpol deje en claro que cualquier esfuerzo por parte de Argentina e Irán para cooperar en el caso AMIA en formas concretas, no deberían afectar a la validez de las notificaciones rojas de Interpol. Usted ha declarado expresamente que la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, usted como Ministro de Relaciones Exteriores y todo el gobierno argentino, se mantenían 100% comprometidos a que las notificaciones rojas de Interpol permanezcan en efecto. El 26 de noviembre del año 2013, usted visitó la sede de Interpol y me informó a mí y a Interpol sobre los últimos acontecimientos relacionados con la aplicación del memorándum de entendimiento firmado entre Irán y Argentina en enero del 2013. Usted reiteró que seguía sin cambios la posición del gobierno argentino de que las notificaciones rojas de Interpol debían permanecer en efecto y que las mismas debían permanecer válidas. Con esto queda demostrado que la denuncia que hizo ayer a través de los medios el fiscal Nisman es mentira. Y lo único que cabría preguntarle es por qué sigue mintiendo y si no debería decir la verdad. ¡Gracias!